Fantasía de colores Marcel Franz Los cabellos tinturados requieren la conservación de los reflejos de color, el aporte de brillo, protección y sedosidad. Los Fantasía de colores de Marcel Franz son tonos semipermanentes, diseñados para neutralizar o acentuar el color según el nivel de aclaración. A continuación, visualizamos a la modelo con diferentes niveles de aclaración y residuos de mechas. La técnica de aplicación a realizar es corrección de color con Fantasía de color de Marcel Franz. Paso a paso Paso número 1. Realizar análisis, diagnóstico capilar y ficha técnica. Paso número 2. Según diagnóstico, lavar el cabello con champú especializado Marcel Franz. Dos lavadas. En este caso, lo realizaremos con champú mechas radiantes. Paso número 3. Retirar exceso de agua. Paso número 4. Realizar divisiones plano cartesiano y aplicar Fantasía Gris Plata de raíz a medios, donde no hay mechas. Paso número 5. Paso número 5. Dejar actuar por 10 minutos, según diagnóstico profesional. Paso número 6. Mezclar tres cuartos de Fantasía Morado más un cuarto de Fantasía Gris Plata. Paso número 6. Mezclar tres cuartos de Inv ESC la Paso 7 Aplicar de medios a puntas, mechón por mechón, distribuir uniformemente y peinar. Dejar actuar según diagnóstico profesional. Alojo. Paso 8 Enjuagar con abundante agua y retirar exceso de humedad. Paso 9 Aplicar sellante Eclat de Marcel Franz por 5 minutos. Enjuagar y retirar el exceso de humedad. Paso 10 Usar termoprotector para el cepillado de Marcel Franz. Paso 11 Cepillar el cabello Paso 12 Aplicar como sellante de puntas y brillo silicona mecha radiantes. Paso 11 Paso 12 Recomendaciones Realizar este procedimiento regularmente para mantener un cabello brillante, sano y con un suave matiz de color